Muy buena tarde, yo soy Sofía Buete y me da mucho gusto saludarlo nuevamente. Ya estamos a la mitad de este viernesito. Espero que esté teniendo un excelente comienzo de fin de semana. Y si en estos momentos usted ya está comiendo, buen provecho. Mientras, yo le platico qué tenemos para este día, cómo arrancamos el fin de semana aquí en territorio nacional. Principalmente tenemos mucha inestabilidad en todo el suroeste sur y sureste mexicano. Celdas de tormenta debido a canales de baja presión y por supuesto a esta zona de baja presión que no ha podido evolucionar a ser una depresión tropical ya que está muy cercana a costas de Guerrero. Esto quiere decir que solamente incrementa nubes y actividad de lluvia en las regiones ya mencionadas. Como quiera, siguen vigilancia por cualquier cosa que pueda pasar en los próximos días con esta zona de baja presión. Tenemos también frente frío número 5 que no se llegó a instalar bien en la frontera noreste de territorio nacional. Solamente deja consigo igual algunas nubes y la presencia de chubascos y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas lo que también tenemos una línea seca que favorece la formación de torbellinos y tolvaneras en la frontera norte del país. También tenemos un occidente más despejado al igual que el noreste con muchísimo calor así que vamos a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para este día. En Tijuana alcanzamos una máxima de 21, mínima de 13 grados. Para La Paz llegamos a los 34, mínima de 22. Chihuahua máxima de 29, mínima de 14. Para Mazatlán llegamos a los 30, mínima de 24. Guadalajara máxima de 28, mínima de 14 grados. Noreste del país en Monterrey máxima de 26, mínima de 19 grados. San Luis Potosí llegamos a los 25, mínima de 12. Jalapa 22 y 15 grados. Para Puebla llegamos a los 24, mínima de 12 grados. Mismas condiciones para Ciudad de México, la máxima solo varía a 23. Oaxaca llegamos a los 20, mínima de 16. Y para Campeche máxima de 29, mínima de 23 grados. Aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada, máxima de 29, mínima de 23. Me preguntan que por qué hace mucho sol y aparte tenemos la presencia de lluvias o chubascos. Bueno, esto debido al canal de baja presión que le mencionaba, que está en el noreste del territorio nacional, que deja consigo el frente frío número 5. Pero esas condiciones solamente van a estar el día de hoy y mañana. Para este fin de semana, para el domingo, ya tendremos cielos más despejados. Y eso sí, muchísimo calor. Ciudad Mante, para hoy llegamos a los 31 como máxima, mínima de 20. Ciudad Victoria, 30 y 19. Soto La Marina, 33 y 22. Matamoros, 31 y 21 grados. En Reynosa llegamos a los 31, mínima de 23. Nuevo Laredo, 32 y 21. Para Aldama, máxima de 31, mínima de 22. Y González, llegamos a los 32, la mínima es de 21 grados. San Luis Potosí, temperatura máxima en Ciudad Valles, de 29 grados, mínima de 22. Ébano, 31 y 22 grados. Tamuín, 30 y 22. Tabasopo, llegamos a los 27, mínima de 21. Y Jilitla, máxima de 25, mínima de 19 grados. Para el norte de Veracruz, en Pánuco, llegamos a los 31, mínima de 22. Osulama, 28 y 21. Pueblo Viejo, máxima de 24 grados, mínima de 19. Tampico Alto, 28 y 22. Y para Tempual, llegamos a los 29, mínima de 21 grados. Para los próximos días, como le mencionaba, cielos parcialmente nublados, actividad de lluvia va a cesar un poco. Máxima de 30, mínima de 23 grados. Para el domingo, llegamos a los 31, mínima de 25 grados. Como ven, la temperatura va ascendiendo gradualmente. Y para el lunes, volvemos a tener actividad de lluvia. Es el pronóstico que tenemos hasta el día de hoy. Así que, a ir tomándolo muy en cuenta. Humedad en estos momentos, en la zona sur, está bastante alta, de 66 a 68%. La presión barométrica es entre 1.014 y 1.015 milibares. Viento de componente noreste puede alcanzar rachas de 13 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 22 grados. El amanecer, lo vimos a las 7 con 31 minutos. El atardecer lo esperamos a las 19 horas con 2 minutos. Temperatura que se registra para esta tarde es de 29 grados. Sensación térmica de 32 y al anochecer nos encontraremos en 27 grados. Mi nombre es Sofía Boete y esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo aquí en la segunda emisión de Noticiero Contraste. Por supuesto, les recuerdo que para que no se pierda ningún detalle que tenemos para usted, nos puede seguir en todas nuestras redes sociales con contenido exclusivo 10.1 Tampico en cada una de ellas. Yo soy Sofía Boete, que tenga un excelente fin de semana. Lo veo en la próxima emisión.